Bueno chavos, vamos a empezar el pinche desmadre como lo hacemos aquí en el estado de Minnesota Pero eso si, ¿sabe que traza? Yo quiero que usted lo baile este pinche tema Porque señores, venimos a disfrutar en esta noche Vámonos con un tema El tema más chino que tenemos en Minnesota El primer lugar en la Ciudad de México, en Puebla y aquí en Minnesota Vámonos con este tema que se lo voy a dedicar especialmente a Filmación y Lucero Que viene directamente de este bello país, de Lima, Perú Vámonos con este tema que se baila, se goza y se disfruta Ese tema yo quiero para todas las mujeres lindas y hermosas Que le pellizquen una pinche nalga a su pato, a su novio o al cabrón que traigan a su lado Porque ese es un tema que se baila, se goza y se disfruta Así que chavos, vámonos con este tema Para que lo baile toda la bandota cumbia mera El tema que se llama y se titula La cumbia pa' la banda Ese tema se va a flipar Así que vamos a empezar el descanso Y dice Por la banda Venimos por ti Por la banda Esa rola se la digo a los nichas malvivientes Dicen Como dicen La banda Y el que no lo baile es porque le va a la América ¡A ti soy! ¿Dónde están los nichas malvivientes? A la banda A la banda Y la banda Y el rudo de palo Vente Vente Discuta ese ponderita Y la güerita Y échale Francisco Martinez El que no lo baile es porque no conoce de música chica Chica Share Un saludo Solo Estos mandiáticos Y los malvivientes Discuten de pinche Israel ¡Vámonos! Y ahora ¡Ven! ¡Ven! ¡En un gusto ¡Luchamos el sabor! Fetzale Francisco Martinez ¡Ven! 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 Música para Reyes Música Es cuando se maquea, bailando, orale Y como se va la Nueva York Y aquí Venezuela, bandera Música 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 Saludos para toda la bandota De Amanda Romir y Zayos Música 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 Luces Afuera Escútase gatita El mundo es nuevo Bosa Bosa Señores Se está filmando el evento Para YouTube Hasta Perú, Lima México Y Vitor Sonda Para todas las patas Escútase bandera Ahora Puro Nueva York Puro Nueva York Bosa Suena Esa cumbia buena Ahí va pa' la banda Que vienen al baile Ahí va pa' la banda Que vienen al baile Bailamos a cumbia Esa cumbia buena Bailamos a cumbia Esa cumbia buena Que vienen al baile No las de las patas No las de las patas Mas lo que vengan a la banda Un hater Vitor Esa cumbia Y no las de las patas Esa cumbia Que vienen al baile Que vienen al baile Esa cumbia baile No escucho a los bichos más vivientes ¿Dónde están los bichos americanistas? Uno, dos Cinco bichos americanistas ¿Dónde estamos que elevamos a la chiva del Guadalajara? ¡Ahora! ¿Dónde están los bichos americanistas? ¡Ahora! ¿Dónde están los bichos americanistas? 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!